Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una noticia más por el mundo de Pokémon, no que esta vez va a ser una mini noticia, seguro que ya os habéis dado cuenta, habéis recibido ya los premios y todo, pero bueno os vengo a contar un poquito que el objetivo de esta cuarta misión global de Pokémon Sol y Pokémon Luna, pues directamente la hemos vuelto a superar, os puedo decir que también aparte se ha anunciado también el próximo minijuego global, que será desde el 28 de marzo, os voy a contar esas dos cositas, entonces os puedo contar que todos los jugadores que hemos participado, que no era nada fácil, como ya sabéis el minijuego era de ganar puntos de batalla en el árbol de combate, y sé que la mayoría ya estamos todos con eso, pues a la liga y eso, pero bueno hay gente que no se lo ha pasado, y va despacito, entonces pues esa gente no podía jugar, pero os puedo decir que todos nosotros hemos logrado cumplir con éxito el objetivo del cuarto minijuego global de Pokémon Sol y Pokémon Luna, ya sabéis que esta misión, como he dicho antes, consistía en ganar puntos de batalla en el árbol de batalla, y en total os puedo decir que se han alcanzado unos 15.671.838 puntos de batalla, y si os acordáis del vídeo anterior, la meta era de 250.000 puntos, así que os puedo decir que lo hemos superado por mucho, las recompensas eran 2.000 festimonedas, o 4.000 festimonedas si teníamos nuestra cuenta vinculada a Pokémon Global Link, y por supuesto ya están disponibles las festimonedas. También, si os acordáis, nos distribuyen una Pesoball, y un caramelo raro también, pero bueno, eso directamente, solo eran para los que teníamos vinculados los juegos de Pokémon Global Link, pero bueno, eso directamente ya más adelante nos darán en Pokémon Global Link un código, que luego le canjeamos en nuestro juego de Pokémon Luna, y conseguiremos en la Pesoball y los caramelo raros, ¿vale? Y luego, pues eso, aparte de que lo hemos superado por muchísimos puntos y todo, pues directamente se ha anunciado ya lo que viene siendo el próximo minijuego global, que comenzará el 28 de marzo. Y el objetivo es, este objetivo es el que más me gusta de todos, y es inclusionar la mayor cantidad de huevos posible. No os puedo decir exactamente cuántos huevos ni nada, pero no tiene pinta de que van a ser muchos millones de huevos, y bueno, seguro que lo superamos con éxito otra vez. Y bueno, no os preocupéis que cuando sepa más cositas de este cuarto, bueno, este quinto minijuego, en este caso, minijuego global, pues directamente os comunicaré cuántos juegos hay que hacerlo, las recompensas y todo, ¿vale? No os preocupéis que yo lo traigo sin ningún problema. Y no os puedo contar nada más, solo eso, bueno, ya sabéis que tenéis que tener la festiplaza para participar y todo eso, y bueno, ya sabéis que lo tenéis que sincronizar con Pokémon Global Link, porque el que lo sincronice tiene como más recompensas. Y bueno, por ahora falla en muchos sitios Pokémon Global Link y en otros no falla. Yo, por ejemplo, me he creado ya dos cuentas nuevas para intentar acceder e intentar sincronizar otro juego, aunque no tengo más juegos, pero bueno, intentar hacerlo, intentar acceder, al menos iniciar sesión, y realmente no me deja. Y nada, y luego hay gente que en otros países, pero yo, por ejemplo, ya sabéis que estoy en España, pero bueno, hay gente que en otros países, incluso en otras ciudades, o incluso en la misma ciudad, otro compañero sí que sabe crear una cuenta y ha podido vincular su propio juego, mientras que yo sí que puedo acceder a mi cuenta antigua de Pokémon, la primera que creé, de Pokémon X, Pokémon Y, Rubio Omega y Zafiro Alpha. Entonces esa cuenta sí que puedo acceder sin ningún problema. He vinculado mi juego de Pokémon Solipo en Luna y ya está. Y nada, si me creo una nueva, ahora ya no me funciona. Hay gente que le funciona, otra gente que no, otra gente le funciona a la antigua. Entonces, como esto es un caos, os puedo decir que todavía no está, por así decirlo, oficialmente, como arreglado el pequeño problema, ¿no? Eso sí, yo os animo que si no os funciona ninguna de las cuentas, la que tuvierais anterior, ni nada, créanos una cuenta nueva y a ver si tenéis esa suerte, por así llamarlo, de que la podéis crear y podéis vincular vuestro juego y ya ir tirando con esa cuenta. Así que no os preocupéis, que cuando sepa alguna cosilla más sobre este minijuego, o cositas de Pokémon Global Link, lo tendréis en el canal sin ningún problema, ¿vale? Pero bueno, como hasta ahora no hay nada, no se sabe todavía nada, entonces no os puedo comunicar nada. Y nada más, espero que os haya gustado, bueno, espero que hayáis participado en este minijuego global, conseguir esas recompensas y bueno, cuando sepa algo más de este quinto minijuego global de los huevos, seguir preparando ya las guarderías. Y nada, cuando sepa algo más os lo comento, sobre todo las recompensas que no vienen bastante bien. Como he dicho, empezarán el 28 de marzo, así que el 28 de marzo tenéis que ir a la festiplaza, entrar justo al edificio del centro, hablar con la mujer del mostrador, la segunda, la que viene vestida azul, y les vamos, lo que es Alola, ¿no? Como un poco de hawaiana. Y entonces directamente ya empezaréis a participar y todos los huevos que abráis, pues directamente ya entrarán en el minijuego, ¿vale? A seguir preparando los huevos, las guarderías, para que consigamos, pues eso, todo lo que podamos, ¿no? Así que no me detengo nada más, pero ya os haya gustado esta mini noticia, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!